¿Verdad por qué? Estaba Panchito y Noelé con todo... Van a ver el despliegue que tenemos, porque Tango Brujo, así se llama el espectáculo, que Panchito supongo va en el marco de estos homenajes que se están haciendo por los 100 años de la comparsita. Es un espectáculo inédito creado por Tomás Chirimi y Olivera. Estaba mirando acá la cantidad de artistas que van a estar participando, es muchísima. Ese jueves a las 18 horas, en la sala Nelly Guaitiño. Exactamente, jueves 12, 18 horas, en la sala Nelly Guaitiño. ¿Cuántos van a participar? Porque estaba mirando... Hay de todo, es todo distinto a todo lo que se hizo con la comparsita. Él escribió toda una historia del tango, de cómo empezó todo. Así que los invitamos a que vayan. Espectacular. Además me decías que tiene auspicio el apoyo de UNESCO y de Canal 10 también. Y Canal 10, por suerte. Eso no es menor, no es menor. Las entradas están en la venta en Ticantel o en la propia sala. Jueves 12 de octubre, 18 horas, en la sala Nelly Guaitiño. Esta propuesta de la que vamos a ver en el Sierra Arriba, gente, un pedacito nada más. Adelante, maestro. ¿Qué saben los pitucos, labidos y yulletas? Que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, sintiéndola, mezclando los ojos para oír mejor. Como las violines le cuentan al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. Así se baila el tango, sintiendo la cara, la sangre que sube a cada compás. Mientras que el brazo, como una serpiente, se enrosca en el talle, que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. Como las violines le cuentan al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. Será mujer o junco cuando hace una quebrada, tendrá resorte o cuerda para mover los pies. Lo cierto que mi prienda, que mi peor es nada, bailando es una reina que me hace enloquecer. A veces me pregunto si no será mi sombra, que siempre me persigue a un ser sin voluntad. Lo cierto que ha nacido así para mi longa, y como yo se muere, se muere por bailar. Así se baila el tango, sintiendo en la cara, la sangre que sube a cada compás. Mientras que el brazo, como una serpiente, se enrosca en el talle, que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. Como los violines le cuentan al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. ¡Suscríbete al canal!